Te tocó una vez ir a una escuela formal Bueno, antes de entrar a este tema te platico una anécdota Como les dije, yo llevé los cursos de refrigeración de Secati y no tuve el certificado entonces, yo no tenía certificado hasta hace poco no había formalizado mi conocimiento sin embargo, hasta ahora que iba a empezar a dar clases pero me tocó en una ocasión que íbamos a trabajar a una empresa maquiladora y pues con todo el conocimiento necesario para atender esos equipos, yo iba a presentarme y me dicen, ok, te vas a quedar con, te toca la licitación, tú vas a hacer el trabajo, pero necesito que me entregas esta documentación y decía que yo tenía que tener un certificado de refrigeración para atenderlos y le llevé certificados de marcas y me dijeron, no, pues eso, carrier, que eso, mirage, que yo quiero un certificado de la Secretaría de Educación o de la Secretaría del Trabajo en la torre y entonces me dice el ayudante que traía Gerardo, te mando un saludo si llegas a ver este video me dice, oiga jefe pues yo tengo certificado del Secati y me dijo y el ayudante que traía entró como mi supervisor hizo el papeleo sí, él era mi supervisor él iba junto conmigo y yo hacía el trabajo mientras él me veía y te pasaba la herramienta él sí era mi supervisor porque él tenía documento y yo no bueno, eso es una de las ventajas de tener una certificación formal y pues bueno para eso como decía para eso algunas empresas te solicitan son normas que están establecidas y le exigen le exigen que la persona que va a ingresar que esté capacitada y la única manera de saberlo entre tanta gente que no te conocen directamente claro es con un aval o una certificación en ese caso como tú dices de la Secretaría del Trabajo o de Educación sí, mira yo sí tuve maestros no muy buenos yo creo que se me bajó la cheve no, tuve maestros malos directamente sin anestesia ni nada cuando yo salí de la secundaria digo, sí de la secundaria y entré a la preparatoria yo todavía traía la intención de aprender refrigeración entonces me fui a la preparatoria a la que fui a estudiar yo y estudiabas el primer año tronco común y en el segundo año tú decides a qué carrera te quieres meter y yo ya traía bien metido aquí en mi cabeza que me iba a meter a refrigeración fui a refrigeración durante dos semanas porque te daban quince días para que cambiaras de decisión entonces me metí mis dos semanitas de refrigeración y me senté ahí con el con el maestro y en la primer práctica que nos llevaron para que conociéramos el salón de clases estaban unos alumnos arreglando unos refrigeradores ahí para mostrarnos qué era lo que se hacía etcétera y pues ya me acerqué de metiche y veo que un compresor de la marca Kelvinator tenía instalados un sistema de un relay y un capacitor un capacitor de trabajo y un relay de estado sólido y cosa que no era así y le digo al maestro profesor le hablé donde no estuvieran los alumnos y le digo profesor eso que están haciendo los muchachos no es correcto porque no están instalándole el relay correcto este no me dijo está bien me dijo es el relay que llevaba el equipo si le dije es el que llevaba el refrigerador pero no es el que llevaba el compresor que acabas de ponerle entonces ese no es el relay de ese compresor entonces el maestro ya un poco apenado porque era un maestro muy joven va y le dice a otro maestro que ya tenía más experiencia y le dice oye me está diciendo un alumno esto así 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 viene el otro maestro ya un poco más experto lo ve y le dice no hombre quítale eso vas a quemar ese compresor ese iba a ser mi maestro de refrigeración entonces yo ahí fue donde dije yo no sé si quiero quedarme aquí y me cambié de carrera y otra vez postergué el hecho de obtener un certificado con el conocimiento de refrigeración y como esos es eso como dicen maestros malos maestros que de verdad no están a la altura de lo que se espera y como esas historias son muchas sí bueno ahí incluso Gustavo Gustavo Gamboa dice yo en mi caso salí del curso diciendo que el refrigerante sale del compresor en estado líquido alta temperatura y alta presión un desastre es decir un caso evidente de maestros malos salí del curso